Y bueno En shock Amigos de Youtube como están Sean bienvenidos a tu canal favorito Edson Rodríguez Bueno chicos pues información que ocupo contarles Me hice otra vez la ceja Pero ahora me lo hicieron bien en una barbería Y pues me corté el pelo Ando peloncito Bueno chicos el día de hoy les vengo trayendo como un tipo vlog Que voy a hacer como de 2-3 días Porque vamos a ir a una quinta Mis amigas y yo Ahorita me acaban de marcar que según están De que haciendo un vlog también allá Lo que pasa es que venimos a un supermercado Pues a comprar mandadito y todas esas cosas Pero yo me quedé aquí en el carro Yo no me quise bajar Y aparte pues para cuidar las cosas Y aquí tenemos un poquito de cosas Y pues dije mejor aquí me quedo Y me acaban de mandar un mensaje Donde me dijeron que Oye estamos grabando para tu vlog Y yo Bueno estamos aquí comprando las cosas Para nuestra reunión Vamos a seguir aquí Este Y de aquí nos vamos a ir a hacer otras compras Así que Este Podemos Pueden seguir viviendo Es una pistolita Frijoles Hemos llegado aquí a la quinta amigos Déjame se las enseño Miren Esta hermosura Vamos a hacer un quinta tour Ahí está la puerta Ahí está como para Que salgan los carros Miren Esta es mi parte favorita de la quinta Miren Esta belleza Ay no puedo creerlo Entonces se los juro que ya quiero estar ahorita aquí Aquí hay un pequeño camino Que te lleva Acá Acá es el área Como para hacer la carranita asada Pero Ay no En shock Y ahora les voy a hacer una casa tour Entramos y por este lado está la estufita Que hay muchas cositas como de cocina Micro etc Aquí está Nuestro refri Todo eso para dos días Oigan o sea Estas cosas Aquí hay otro montón de cosas Una pequeña salita de estar bonita Preciosa Hermosa Miren aquí está la cama Aquí está la cola de Fanny Aquí al rato vamos a ver Netflix Hi Netflix ¿O no? No sé Porque no dijiste que aquí estoy Y acá está el baño La verdad me encanta el baño Acá está el otro cuarto Pero es como el hermano Que nadie quiere Porque aquí nadie se va a acostar Pero bueno Aquí está Por si acaso Pues ya nos metimos aquí A la alberquita Amigos Pues acabo de salir de clase Y miren No entendí La verdad Están todas dormidas Y la otra Ya en la alberca Oigan pues neta No sé qué pedo Nos hemos quedado dormidos todos Y yo también me quedé dormido Y luego Nos vinimos aquí a acostar Nada más Fanny La chiquita Sofía Y yo No sé güey Qué pedo Pero Les escuché que la otra Fanny dijo Ay no ahorita Les hablo Para que Vayamos a cenar Ah no pues está bien Yo me metí a bañar Tanto a dormir No entendí O sea ni qué puño En la cama Pero bueno Si pasa algo Ahorita les grabo Y si no pues Hasta mañana Yo creo Buenos días amigos Segundo día Aquí en la quinta Y no hay agua en la quinta Yo me desperté primero Fui al baño Y no se le podía bajar Y luego tampoco Pues pude lavar las manos Aquí está mi amiga Sofía Asómate perra No Está la otra amiga Y pues por ahí afuera Está la otra Prendiendo el agua Amigos les juro Que me estoy muriendo De hambre Y no me pelan Mira Ya podemos Amorzar Pues no me la voy a almorzar Pero me van a pintar La ceja rosa No entendí Fanny ¿Cómo me quito esto? Si me quieren ver más Con la ceja rosa Pueden ir a mi TikTok Ahí subí muchos videos Amigos Estoy intentando quitarme La rosa Y miren O sea Bueno Me puse yo a hacer No sabía que todos son guabonas No te creas Bueno Ella nomás fue la única Que me ayudó Pero como que lo estoy haciendo yo Oigan Estoy haciendo Un desayuno americano Vamos a hacer huevos Hotcakes Así Frijoles No sé Y si lo quieren ver No se lo pierdan Síganme en mi Instagram En mi Instagram Acá cada rato subo Cocinando con él Así que vayan y síganme ya Para que no se pierdan Esta clase de desayunos Y la verdad Se echan un taco de risa Y la verdad se echan un taco de risa también Amigos Por otro lado Queremos decirles que Ok Seremos pobres Pero no cochinos Estamos aquí Trapeando el piso Fanny y yo Es nuestra tarea Otra Fanny ¿Se está haciendo pendeja de verdad? Por acá está mi amiga Sofía La van a los trastes Pero miren Ya andamos recogiendo Todo acá muy bonito Porque pues o sea Tampoco cochinos ¿Verdad? El día de hoy Vamos a tener Como una tipo cena especial Cena romántica Iron out Y pues nos vamos a revelar Un poquito Ahorita güey Nos venden macrados Pero al rato Pero al rato Es más Es más Oigan amigos Ya ni les grabé nada Pero pues bueno Nos metimos a la alberca Y ahorita estamos preparando La cena Para el día especial Que es hoy Y pues bueno Vamos a mostrarles Un poquito Pasta Y postre Amigos Al fin Estamos listos Estamos ready Para la cena Del día de hoy Bueno La verdad ya son Como las pinches 11 y tanto De la noche Pero bueno No importa Aquí está mi amiga Fanny Bien preciosa Ay la canción Güey De Pero bueno amigos Vamos a ver Como nos queda Esta cena Del día de hoy ¿Qué se festeja? Pues que somos amigos Amigos Finalmente estamos listos Y todos arreglados Y si hacemos una tipo pasarela Jalo Ya empezamos con Sofía Seguimos con mi amiga Fanny Seguimos con mi otra amiga Fanny La psicóloga No No entendí Que pinche Este Referencia La licencia La licencia Seguimos con el youtuber Ya me conocen Finalmente Al fin Finalmente al fin Güey No Vamos a cenar Les voy a mostrar Esta es nuestra cena Del día de hoy Vamos a tomar un poco De Buns De sabor Durazno ¿Y ese qué sabor es? De Exóticos Frutos Mucho Fanny No tenés que No tenés que sentir Sí güey A ver otra vez por favor Vamos a tomar un poco De Buns De sabor Durazno Y el otro es de De blueberry Es que dice mi amiga Que no lleva blueberries Y aquí van blueberries Fanny Esa es una Güey No es cierto Esa es de blueberries Güey Bueno Vamos a tomar algo ¿Qué más? ¿Qué más quieren decir? Nos vamos a poner un pedón Hoy Porque hoy Chile Es nuestra última noche En la Villa Shore Y yo creo que estamos listos Para regresar a la ciudad No Yo no Yo tampoco Tenejos así Dicen los de Acapulco Short Pero vamos a hacer ¡Ay mierda! El anterior clip fue Cuando hicimos nuestra cena Pero han pasado muchas horas Después de la cena Y aquí andamos bajoneando Estos deliciosos tacos De trompo caseros Que hicimos aquí En la quinta Ya están las demás Preparando más Yo con su permiso Me voy a poner una pedota Amigos Si no saben nada de mí Pues bueno Hasta mañana Oigan No alcancé Pero tampoco entendí Ok Quedé en shock Buenos días Amigos Buenos días Bueno amigos Estamos en el tercer y último día Aquí de la quinta Me acabo de poner Mi caje de baño Que muy seguramente Ya lo vieron No sé Ahorita voy a preparar Una bebida Porque vamos a irnos A la alberquita No se ve Pero ahorita Se las enseñé otra vez Ahí ya están todos Nada más que yo me quedé acostado Un rato Viendo una película Pero bueno Ahorita vengo Guoca Coca de toronja Coca de toronja Delicio El día de hoy vamos a comer Ensalada César Pues bueno Provechito Ay amigos El día de hoy Es nuestro último día Y aquí hablamos de chachas Mi amiga Fanny y yo Hola Y miren las otras perras Qué bonito Qué bonito Te voy a extrañar Mañana te veo ¿Qué? Pues no sé ¿Qué estás haciendo? Me se convirtió En un ogro Esta morra Bueno amigos Como ya saben Ya vamos cada día Para sus casas Cada uno Amigos ¿Cómo se la pasaron Estos cuatro días? ¡Qué hermoso! Los mejores cuatro días Del año La verdad Fue inolvidable Muy divertido Creo que el otro año Vamos a estar hablando De esta anécdota Y pronto nos vamos a volver ahí Porque nos vale madre Y espérenlo Que voy a volver a ver Bueno Bueno Si les gustó mucho este video Suscribanse Ya saben Comenten Síganme por también En redes sociales Al igual al de mis amigos Que les voy a dejar En la descripción Pero bueno Yo soy Edson Rodríguez Y nos vemos en un próximo video Adiós Si quieres más videos como este Por favor Suscríbete ¿Qué esperas? Pendejo ¡Gracias! ¡Gracias!